Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí con Igor Tantos, director de la banda de música de Tudela y nos va a comentar para el próximo domingo día 20 en el Teatro Gastán Bide se hace un concierto, como todos los años. A ver, buenas tardes, Igor. Buenas tardes. Vamos a ver, ¿cuántos actúan en el concierto este del domingo día 20? Pues entre unos y otros estaremos unos 170 personas, 175 más o menos, por ahí rondar a la cosa. Muy bien. Además es un concierto un poco difícil, ¿no? Un poco difícil porque, como habéis quedado también con Carmina Burana y esta es mi última ópera, los años anteriores. A ver, cuéntanos un poco, a ver. Bueno, no tanto difícil como... no sé cómo explicarlo. O sea, no es difícil el repertorio, quizá lo difícil puede ser el captar al público en el sentido de que está acostumbrado a una cosa, pero también es cierto que hemos cambiado siempre de estilo, porque el primer año hicimos Broadway Mania, que fue un concierto basado en el teatro musical que no tuvo nada que ver con el Carmina Burana. Entonces, al final, queríamos volver otra vez a esa esencia de la música más popular y hemos decidido ir con Beatles, que es un grupo que todo el mundo conoce muy bien y, bueno, que tiene temazos universalmente conocidos, que yo creo que es un grupo que de por sí engancha. Entonces, nos parecía una temática apropiada para el concierto. De acuerdo. Además, creo que es un éxito todos los años y creo que la venta de entradas va bastante muy bien, muy bien. Sí, va muy bien. Prácticamente se ha vendido todo el patio de butacas, pero es cierto que todavía faltan por venderse unas 120-130 butacas en anfiteatro. Entonces, esperemos que en estos últimos días la gente, bueno, pues apriete y a ver si conseguimos el cartel de lleno total, que yo no sé si el año pasado lo conseguimos, nos quedamos a puertas, faltaron por venderse 10-20 entradas o algo así, pero hace dos años sí que se llenó del todo y a ver si conseguimos otra vez ese llenazo absoluto. Esperemos que sí. Yo creo que sí que se llenará. Bueno, pues gracias, gracias por estar aquí y vamos a hacer, ya que estamos en Castro Ruiz, unas tomas de un ensayo que vas a tener ahora general. Eso es, ahora estamos prácticamente todos, menos el coro de Griseras, que en esta ocasión no puede venir a ensayar, pero sí que estará en el domingo, pero sí que van a estar el resto de colaboraciones. Está el Jabonero, va a estar la banda, por supuesto, el coro Fernando Remacha, Green Apples, que es el grupo tributo de Beatles que vienen desde Zaragoza también a sumarse a esta aventura y bueno, ahí estaremos. Un poco de tensión, los nervios siempre previos al último ensayo antes del concierto, pero bueno, esperemos que todo vaya según lo previsto. Bueno, pues haremos unas pequeñas tomas para que la gente se vaya calentando y que acudan al Gartan Bide. Muchas gracias. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias. Vamos saliendo. Espiraré, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!